Los dos homicidios de mujeres transgénero ocurridos en lo que va del año encendieron las alarmas del gobierno departamental que hizo un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto e investiguen las causas de estas muertes violentas al tiempo que convocó a una mesa interinstitucional donde participen varias entidades para proteger a esta población. Para la Secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, Luz Abriana Londoño, los seis casos ocurridos en menos de un mes es una cifra demasiado grande y muy preocupante. Bueno, realmente hay una preocupación muy grande desde la Gobernación del Valle porque en menos de un mes ya se han presentado seis muertes violentas, específicamente hacia las mujeres trans. Por tal motivo, pues desde la Gobernación se hizo una convocatoria con las diferentes instituciones que hacen parte de la ruta para garantizar la vida de las personas de este sector. La idea es poder hacer una mesa y llegar a una reacción inmediata, poder proteger la vida, poder tomar acciones en los diferentes municipios que nos permitan la garantía de derechos de este sector. El más reciente caso de violencia contra una persona de la comunidad LGTBI ocurrió el pasado 5 de enero en Tuluá, donde una mujer transgénero conocida como Carla fue víctima de un atentado por lo que desde la Secretaría de Equidad se van a priorizar acciones inmediatas en los diferentes municipios del departamento. En mujeres trans tenemos en diciembre, fueron cuatro muertes violentas y lo que va corrido del mes de enero van dos. También tenemos un aumento significativo del 2017 con el 2018, aproximadamente seis mujeres trans más que en el año anterior y pues la verdad es que pues esto nos tiene muy preocupados a todos los que hacemos parte o los que trabajamos con el sector. Trabajar articuladamente con la policía y medicina legal para poder tipificar los hechos de violencia contra las trans fue otro pedido de la funcionaria del gobierno departamental. También pues es la preocupación porque necesitamos trabajar con la policía, medicina legal para poder llegar a un acuerdo en lo que tiene que ver en la tipificación de los hechos hacia las mujeres trans porque en muchas ocasiones no se tiene en cuenta la identidad de género sino cómo aparecen en su cédula. Entonces necesitamos trabajar articulados pues para poder tener una estadística clara en cuanto a estos hechos ocurren. El gobierno departamental ha convocado a una mesa interinstitucional para analizar la situación en la que se realizará el próximo 17 de enero. El próximo 17 de enero vamos a realizar esta mesa de trabajo y la idea es que nos acompañen los enlaces y los enlaces de género que trabajan con nosotros desde los municipios y pues la idea es poder coordinar y articular acciones específicas que nos permitan la garantía de derechos de la población. Gracias. Gracias.